Lo último en Noticias Caracol. Atención, Noticias Caracol habló con uno de los fiscales del caso Odebrecht, a quien el fiscal Adoc pidió investigar por presuntas irregularidades. El funcionario se defendió y descalificó esos señalamientos. Él es Daniel Hernández, el hombre detrás de la investigación de Odebrecht, y uno de los fiscales a quien el saliente fiscal Adoc, Leonardo Espinosa, pidió investigar por presuntas irregularidades, una de ellas por no imputar los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir a Otto Bula en el 2017. En enero del año 2017, Álvaro Betancur y yo no éramos fiscales del caso Odebrecht. Y segundo, para enero del año 2017, la fiscal titular del caso le era imposible imputar esos dos delitos porque no tenía elementos materiales probatorios para poderlo hacer. Ya que estos se consiguieron, fue con la colaboración de Otto Nicolás Bulaula, que se rindió hasta junio del año 2017. El fiscal Alfil de Néstor Humberto Martínez también se refirió a las supuestas irregularidades en las órdenes de captura internacional de los empresarios brasileños Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni y Amilto Heidaki, que según el fiscal Adoc, los tiene prófugos desde el 2017. Eso es otra falsedad. Las órdenes de captura existen y han sido debidamente prorrogadas. Lo que no se solicitó en su momento fue la circular azul, porque la circular azul solo se expide con un fin único y exclusivo, que es el de ubicación de los ciudadanos en el exterior. Los tres brasileros estaban totalmente ubicados, tan así que estábamos en un proceso de negociación con ellos para que aceptaran los cargos. El fiscal Hernández también desmintió que hubiera suprimido delitos a Federico Gavir y a Eduardo Zambrano, Gustavo Torres y Gabriel Dumar, empresarios que habrían lavado los dineros de la multinacional brasileña en Colombia.